Brasil será el nuevo benefactor del régimen de Cuba. El ministro de Estado de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, Paulo Teixeira, enviado a la Habana por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, firmó 10 proyectos con el gobierno de Cuba como parte de la intensidad de las relaciones bilaterales y mientras la crisis humanitaria que viven los cubanos empeora. Teixeira fue recibido la víspera por Miguel Díaz-Canel y comentó que los proyectos muestran la intensidad de esa relación en que, por una parte, tenemos mucho que aprender con Cuba y también traemos muchas contribuciones. Según la estatal agencia cubana de noticias ACN, los proyectos firmados son acuerdos de cooperación técnica en los sectores de la agricultura, salud y participación social. Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, tuvo a su cargo por la parte cubana la firma de la decena de documentos dirigidos al intercambio de experiencias en la gestión de producción de alimentos, a la producción local de semillas sobre bases agroecológicas, con énfasis en la participación de mujeres, a la mejora de la gestión comercial de grupo empresarial ACOPIO y al refuerzo del programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, en la isla, señaló el reporte. Asimismo, los acuerdos incluyen la rehabilitación ecológica de agroecosistemas invadidos por Marabú, la promoción de sistemas agroforestales con énfasis en silvopastoreo para vacunos, además de tecnologías de microencapsulación de compuestos bioactivos y para la obtención de materias primas a partir de fuentes naturales vegetales. Aunque la ACN no especifica detalles, agrega que otros documentos suscritos se refieren a fortalecimientos de las capacidades nacionales y locales para mejorar la seguridad alimentaria y educación nutricional en Cuba y a estrategias de incentivo a la participación y control social. Hay interés de los empresarios brasileños de hacer inversiones en Cuba y es por eso que fue muy positivo este encuentro con el presidente Díaz-Canel, afirmó Teixeira tras su encuentro con Díaz-Canel, mientras que el gobernante dijo que esta visita es una expresión más de la satisfacción que sentimos por el alto nivel de intercambio y de realización que tienen nuestras relaciones bilaterales. Díaz-Canel también resaltó la tremenda voluntad de Lula para fortalecer nuestras relaciones con una gran sensibilidad hacia los problemas de Cuba. El mandatario brasileño ha relanzado las relaciones con la Habana, prácticamente congeladas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En febrero último, un cargamento de leche en polvo, arroz, maíz y harina de soja de Brasil arribó a Cuba, tras ser enviado a través de un convenio financiado por Emiratos Árabes Unidos, a raíz de una colecta internacional realizada durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como anfitrión de la cumbre del G20 en 2024, Brasil busca mantener la iniciativa de ayuda a la Habana, cuyas autoridades son incapaces de hacer que el país produzca lo necesario para alimentar a sus habitantes. De ello y el resto de las privaciones que sufren los cubanos, el culpable es siempre el embargo de Estados Unidos, según el mantra oficial. El régimen cubano busca un nuevo benefactor tras la crisis que vive el chavismo en Venezuela y ante las elecciones presidenciales en México, en las que su aliado, Andrés Manuel López Obrador, dejará el cargo. Por el momento, la Habana no ha logrado que ninguno de sus aliados políticos se encargue de financiar el desastre económico que vive el país, en el que se unen una grave crisis alimentaria, escasez crítica de medicamentos y apagones interminables en casi todas las provincias. Díaz-Canel, tras escándalo de corrupción, no habrá tolerancia con la falta de ética. Los máximos líderes históricos, Fidel y Raúl, y la dirección del partido han dado y continuarán dando muestras de un combate frontal, transparente y sin tolerancia contra las manifestaciones de falta de ética y de ejemplaridad de los cuadros, afirmó. Aprovechó la clausura del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, para dejar claro que bajo su mandato, no habrá tolerancia con la falta de ética. Sin referirse a la reciente noticia de la investigación abierta por Grabs Errores al exviceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el también secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, aseguró que su gobierno actúa en nombre del pueblo y por la unidad de nuestra patria. Desde el exgobernante Raúl Castro, que, según la propaganda del régimen, se mantiene con un pie en el estribo, hasta el primer ministro Manuel Marrero Cruz, pasando por José Ramón Machado Ventura, Esteban Lazo Hernández o el exespía Gerardo Hernández Nordelo. Ante ellos, las delegadas y todos los cubanos que vieron la clausura del acto político de la Organización de Masas del Régimen, Díaz-Canel se mostró firme en su mensaje de tolerancia, cero con la falta de ética, como si el rechazo a comportamientos deshonestos de sus dirigentes no fuera parte de lo normal y lo esperable de un gobierno cualquiera, para garantizar las medidas de mayor justicia social posible en el complejo entorno económico actual, para corregir las distorsiones en la implementación de las medidas económicas y enfrentar limpia y decisivamente las tendencias negativas y los crecientes fenómenos de corrupción e ilegalidad que el enemigo histórico de la revolución alimenta con la esperanza de que se desencadene un estallido social. Contamos con la voluntad, la dignidad y el valor de las cubanas para seguir salvando a la patria, la revolución y el socialismo, con la fuerza invencible del amor de la mujer cubana, arengó Díaz-Canel en un discurso leído de casi media hora. Transcurrido apenas un mes de la destitución de Gil Fernández, salpicada de mensajes afectuosos en redes sociales entre el defenestrado y Díaz-Canel, el régimen cubano informó de la apertura de un expediente investigativo al exministro por graves errores. A través de un comunicado firmado por Díaz-Canel, responsable, invigilando, de la limpieza y honestidad de su gabinete y tutor para más INRI de la tesis doctoral de Gil Fernández, el régimen cubano aprobó que el Ministerio del Interior iniciara las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de las conductas, presuntamente corruptas, del exministro. Según revelaron fuentes cercanas a la familia de Gil Fernández, este podría estar bajo custodia policial, detenido a la espera de que la Fiscalía instruya su caso. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. ¡Gracias!